La Fuerza del Corazón Canción compuesta e interpretada por el cantautor español Alejandro Sanz para su álbum 3 en 1995. El álbum fue declarado disco de platino y el tema alcanzó el puesto número 1 en la lista de los 40 principales. En el 2006, Sanz sacó una reedición del disco que incluía, entre otras cosas, el demo original de la canción. En nada me consigo concentrar Ando despistado, todo lo hago mal Soy un desastre y no sé qué está pasando Me gustas arrabiar, yo te deseo, me llegas a desesperar Es tan grande lo que siento por ti Que tenerte no bastará ¿Qué es esto que me invita a vivir? ¿Qué me da la ilusión? ¿Qué será esa fuerza que a todos nos une de dos en dos? Será la fuerza del corazón Hasta que Te abrace y los cuerpos lleguen a estorbar Tiemblo solo con la idea de rozar Tus labios llenos De besos nuevos No puedo dormir Robas mi tranquilidad Alguien ha abordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad De cintura a tu pierna cruzada De mi espalda un reloj Donde tus dedos son las agujas Que dan cuerda a este motor Que es la fuerza del corazón Y es la fuerza que te lleva Que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te lía Una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar Te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva No puedo dormir Robas mi tranquilidad Como poco pierdo la vida Y luego me la das Que es lo que va cegando al amante Que va por ahí, mi Señor No es más que un chiquillo travieso Provocador Será la fuerza del corazón Y es la fuerza que te lleva Que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te lía Una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar Te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón No es más que un chiquillo travieso No es más que un chiquillo travieso